Y un presidente, y el más valiente, un inteligente te va a salvar El que planea, de cuantarrea, de campo o de otro paso costal Pero he tardado en darme cuenta, tengo una ocupación fundamental Como buen argentino, la vida se me va buscando la manera de zafar Y el que te avisa, que tiene prisa, con su sonrisa te va a pagar El que más pilla, se anda a la silla, guarda los vueltos en su placar Pero he tardado en darme cuenta, tengo una ocupación fundamental Como buen argentino, la vida se me va buscando la manera de zafar Una casa con diez pinos Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no puedo más No puedo más Vivir en la ciudad Y entre humo y soledad Nada más que respirar Nunca más Nunca más No sé por qué Imaginé Imaginé Que estábamos unidos Y Me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me voy Y nos vamos Muchas gracias Buenas noches Felicidades Gracias Buenas noches Gracias por ver el video.